Bueno que iniciamos nuevamente otro video Aquí nuevamente en la calle de San Salvador Estamos por el túnel de la 75 Avenida Norte La fecha ahora es domingo 15 de... 15 de noviembre del año 2020 Son las 9 y media de la mañana Aquí estamos Dora de las 75 Esta es la colonia Miralvalle Aquí en San Salvador Aquí es el punto de la ruta 26 de los microbuses El de los buses se encuentra ya en San Marcos Bueno, seguimos sobre la urgencia Aquí Ahora que cambia el semóforo Seguimos 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 Bueno Es la primera vez que ves un video de los míos Cuídense al canal Y cuando lo hagas No olvides tocar la campanita de notificaciones Para ser uno de los primeros en ver nuestros videos Para ser uno de los primeros en ver nuestros videos Estamos conociendo El Salvador 503 503 Bueno, más que todo nos enfocamos En lo que es San Salvador En ocasiones salimos Fuera de San Salvador Hoy Como lo fue el En ocasiones salimos fuera de San Salvador Como lo fue el Y aquí el paso del nivel de las 75 Pues si como lo fue el día sábado que fuimos a Hasta que te coluca Pero cuando vamos fuera de San Salvador Ahí Me implica Un poco más de gasto Pero ahorita tengo la mentalidad Hasta que finalice el año Ir a otro Departamento No Tal vez así con la bicicleta Pero si con la Con la otra cámara Aquí siempre con precaución Aquí siempre con precaución Pedimos el carril posario Pero más adelante Tenemos Hay un Que podemos incorporarnos Que se venga Otro huracán Para Centroamérica Afectar los mismos países Hola Hola Primero yo Que no No sea tan mortal Como fue el Que paso Hace poquito Vean el tráfico De la 75 Avenida Norte Y esta es la De la San Pablo II Seguimos Bueno seguimos Seguimos aquí ya en En la Masberrer Norte Calle Nueva Esta calle hace poco Ha sido recarpeteada Aquí la ruta 52 Estamos nuevamente Aquí Al A mostrarles El Redondel Macerrer Donde estará Una valiosa Bandera Valorada En 300.000 Dólares No hombre Que esta calle Está así Nítida Está bonita Para Pedaleando Vean Como ha quedado Tal vez Tal vez Al día de ahora Me animo Voy a hacer un video Ahí al árbol De navidad Del salvador del mundo Creo que si voy Lo van a ver antes Ya que ahorita Estamos a la altura De la casa presidencial Bueno Y es de destacar también Que El presidente No vive No vive Aquí Legalmente Le tocaría Vivir acá Acá La casa presidencial No se vino a vivir Con su familia No vive en su presidencial No En la propia Casa de él Abajo 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 Este es el redond El redondel Para pelear Ferrer Ahí está el gran tubo La bandera Que va a ganar 300 mil dólares Aquí en El redondel Marferrer Ahí está el gran tubo La bandera Que va a ganar 300 mil dólares Marferrer La avenida Jerusalén Seguimos y no paramos Esta zona de acá es muy... Aquí se frecuentan mucho los accidentes Y pausamos Bueno seguimos aquí en el boulevard Monseñor Romero Bueno este video Me ha salido bien raro Tenia planeado hacerlo de distinta De otro modo pero No salio como quería Así que hoy andamos acá Mostrándoles parte del boulevard Monseñor Romero Te voy a mostrar la columna Parte de redondero en la entrada de la colonia Que salte aquí En la que salte aquí en Colonia Casanquepetis Ahí en Aquí en En el En el bar de Monseñor Romero En el bar de Monseñor Romero En el bar de Monseñor Romero Siempre es complicado En el bar de Monseñor Romero Ya esta la entrada Hacia la colonia que salte aquí Bueno un día esto si me animo vengo a hacer un video ahí Pero ahora solo andamos acá mostrándoles esta zona Aquí es una zona de centros comerciales Y aquí es Aquí es muy grande Y aquí es muy grande En el bar de Monseñor Romero El centro comercial de Santa Rosa Allá el El centro comercial de la esquina Donde en verdad Que lo ponen acá Y aquí es muy grande La zona de Monseñor Romero Aquí esperamos los demás Quiero meterme a redondear Este se llama, no te comemos tardar, tienes su nombre pero me he olvidado Toda esta calle aquí donde venimos ahorita, estamos acá esperando regruparnos todos para salir Bueno espero que les guste el recorrido que venimos haciendo aquí Este video lo hemos iniciado en la 75 Luego seguimos mostrando aquí parte de la avenida Maferrer Norte Y ahora estamos aquí en Santa Tecla, en este redondel Vean como se encuentra Y aquí hay el centro comercial que se llama La Esquina Bueno vamos a pausar, ya casi finalizando este video, ya lo vamos a... Bueno más adelante lo voy a finalizar La diferencia entre el concreto ese y el alfarco Si, el alfarco todo chiboloso este Si Bueno seguimos ya finalizando nuestro video, espero que haya sido desagrado Esto aquí es Santa Tecla Departamento de la Libertad Bueno otro mundo me preguntaban si Nejapa pertenecía a San Salvador Si, todavía otro municipio, el Pachinal El Pachinal es de San Salvador, es el último en la zona norte Aguilares Todos estos municipios pertenecen al departamento de San Salvador Este es el paseo al Carmen Bueno y si gracias por ver este video, suscríbete al canal si el video te de gusto No olvides darle me gusta Compartir videos en sus redes sociales Estamos conociendo el Salvador 503 Como siempre les digo Que será hasta el próximo video, gracias